No tiene una piña rebotada, tú Pusión izquierda, uno Otro más, muerto, otro más Qué buena Aguanta, 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 aguanta Aguanta, mental Estoy mirando derecha, muerto Tengo una aquí atrás, abajo, abajo Pusión nave, esta nave, se va para derecha, se va para derecha Ese es, buena, escuchao Vamos a intentar disputar eso un poco Estoy mirando nave, ya Se mete una nave, muerto Yo no veo a nadie Estamos, estamos Bueno, let's go Nos tenemos, eh Derecha, derecha Miro yo abajo desde aquí Voy a tirar piña Otro más, otro más, otro más abajo Tocó, tocó, tocó Último push, último push Go, go, go Mata, mito Muerto Muerto, otro Oh, queda uno Aparezco aquí atrás, eh Aparezco bien, aparezco bien Hay uno aquí atrás, hay uno aquí atrás, hay uno aquí atrás Muerto Let's go Estoy mirando abajo Estoy mirando abajo Aguanta, aguanta, estoy, estoy contigo He dejado de mirar abajo Muerto Muerto, muerto, muerto El enemigo ha tomado el punto caliente Una bala, una bala, punto Una bala, punto Va, estamos ahí Estamos ahí Último push, eh Buena, doble Go No lo comemos Somos tres, somos tres Go, go Muerto Otro más pasarela Vamos siguiente, vamos siguiente Cuidado el flanqueo de nave Uno medio Muerto Otro más medio, otro más medio Otro más medio Aparezco, aparezco aquí atrás Sí, sí, sí Oh, no, no Grisales Buena Medio vuestro Buena Muerto Otro más Muerto Me miro izquierda Me miro izquierda Le he metido una piña a la de la derecha Buah, son tres Son tres Son tres Son tres Pusían ya, eh Buena Uno down Otro derecha Derecha tocó Hay dos por derecha Dos por derecha Dos por derecha Tened eso en cuenta El de nave Buena Hay que pusear Hay que pusear Muerto otro Derecha nadie Derecha nadie Derecha hay uno, eh Derecha tengo uno Derecha muerto No lo veo, no lo veo Derecha, derecha, derecha Derecha Buena Va, 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 va Muerto Hay que aguantar el respawn este Hay uno en Muerto uno Otro más Otro más Otro más Están helix Están helix Mirando el wallrun Buenas, sirve Va, va, va Quedan muy pocos, eh Están reapareciendo Van por nave Nave, 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 nave Vale, 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 vale Tuyo Vale, vale, vale Voy a tirar el piñón de abajo Vale Tu avisas rápido Me vienen ya dos No puedo ya, no puedo ya No puedo ya Tengo el coche, tengo el coche, tengo el coche Derecha tocada, derecha tocada, derecha tocada Tenéis que apoyar a punto Nos comen Nos comieron Aparecemos atrás Uno atrás muerto Otro más, otro más Barro, 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 barro Hay dos, hay dos abajo Hay dos abajo Va, 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 va Voy por pasarela, voy por pasarela Entra al punto ahora, entra al punto ahora Entra al punto ahora Nice Otro más, otro más Muerto otro Me vienen, me vienen dos Me vienen dos Bueno Tengo el medio Medio uno Medio uno tocado, medio uno tocado Los de atrás, los de atrás Apoyarme Me pusea, me pusea Buena Un tradeo Apoyar punto Y otro que se quede medio Muerto uno Tocados, tocados Muerto otro Vale, por punto, por punto Go, 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 punto, go, punto Muerto Muerto Otro más, derecha, derecha, derecha Buena mito Buena mito Todos derecha Van todos derecha aún Uno siguiente muerto He cortado Muerto Que bueno soy Voy a tirar el coche de delante Voy a tirar el coche de delante Que no te maten Ya no puedo No puedo No puedo ya Buena metal Buena doble Coño Apoyar punto Apoyar punto Otro cueva Muerto Otro más cueva Cueva tocado Con piña y todo Está una bala Me atan, me atan Derecha Apoyar punto Y los tres puntos Y los tres puntos Estoy aguantando como pueda ¿Uno muerto? ¿Otro muerto? No, uno siguiente Solo uno siguiente Solo uno Solo uno Buena Aguanta Buena sirve Vamos Da igual Aguantas Buena Que buena Que buena Que buena sirve Coño Va, va, va Aguantale Aguantale Solo Aguantale Solo Aguantale Solo Buena Buena Y los siguientes Y los siguientes Todos Va Va, va, va Aguanta Aguanta Buena Buena Muerto 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 Se buenísimo Está tocado Está tocado Está tocado Voy a tirar el coche Voy a tirar el coche Por medio Voy a tirar el coche Por medio Uno medio Con camo Con camo Entra uno Con camo Buena Vamos Vamos Hostia Vamos Lo que eres Buenísimo Eres tú Vaya Vaya Hardpoint Tan marcado Allí Vaya Puto Hardpoint Tan marcado Allí Vamos Hostia Voy a hacer Vaya